Las autoridades siguen buscando al asesino de Marita Harrell, pastora del condado de Decault, en Georgia, quien murió al recibir varias puñaladas y cuyo cuerpo fue abandonado dentro de su pulmoneta esa semana en una estrecha carretera rural. La policía del condado de Decault dijo que a las 10.15 de la noche del miércoles hora local, los oficiales llegaron a la cuadra 1600 de Coffee Road y encontraron la camioneta que pertenecía a Marita Harrell. En su interior, según los investigadores, estaba el cadáver de la pastora de 57 años con aparentes heridas de arma blanca, reseñó Fox Pie en el jueves. Los investigadores creen que la pastora Marita Harrell y su corboneta fueron abandonados allí después de que ella fuese asesinada en una casa ubicada en Panola Road. La policía mencionó que se hizo los registros telefónicos para seguir los pasos de la víctima y descubrieron que la reverenda había estado asesorando y aconsejando a un hombre de 27 años en esa vivienda la misma noche en que fue hallada muerta, relató Fox Pie. Un equipo SWAT cumplió una orden de registro en la casa, que está a unos 8 kilómetros de donde se encontró el cadáver de la reverenda Marita Harrell. Aunque los investigadores dijeron que no encontraron al sospechoso, sí hallaron lo que se cree que es la escena del apuñalamiento.